Cada 16 de abril se celebra el Día del Trabajador del Partido Comunista de Cuba. En esta fecha se conjugan sucesos que confirman la victoria del pueblo cubano. Están inmersos la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana, el Día del Miliciano y la invasión por Playa Girón, que aunque ocurrió al día siguiente, representó un paso importante en los inicios de este órgano político. En esta ocasión, urge rememorar el pasado y visualizar a Fidel Castro en la tribuna. Esta imagen transmite orgullo y compromiso, y recuerda que el trabajo unido es prioridad en el presente. El partido lo resume todo. En él se sintetizan los sueños de todos los revolucionarios a lo largo de nuestra historia. En él se concretan las ideas, los principios y la fuerza de la revolución. En él desaparecen nuestros individualismos y aprendemos a pensar en términos de colectividad. Él es nuestro educador, nuestro maestro, nuestro guía y nuestra conciencia vigilante cuando nosotros mismos no somos capaces de ver nuestros errores, nuestros defectos y nuestras limitaciones. En él nos sumamos todos y entre todos hacemos de cada uno de nosotros un soldado espartano de la más justa de las causas y de todos juntos un gigante invencible. Que la honestidad más absoluta, la fidelidad sin límites a los principios, el desinterés, la capacidad de sacrificio, la pureza revolucionaria, el espíritu de superación, el heroísmo y el mérito prevalezcan siempre en nuestro partido. En el Día del Trabajador del Partido Comunista de Cuba, se celebra la unidad, el patriotismo y la disposición de un pueblo que aquel histórico 16 de abril de 1961 defendió con firmeza el triunfo del carácter socialista. Milena Calás Martínez, Canal Cubano de Noticias.